¿Le gusta el trato con la gente? ¿Le gusta ser vigilante de hotel? Tranquilo, me gusta la noche. ¿Cuántas cosas se ven en un hotel, verdad? No se puede contar. Hay cosas que no se puede contar. Los hoteles son, de verdad, pequeñas ciudades. Es un mundo... Es otro mundo, es otro mundo. Sí, sí, sí. Hay cosas que nunca se pueden contar. Hay tantas cosas a uno que... Sí, sí, esto es algo... Hay muchas, muchas historias de hoteles. Yo he tenido familia que se han dedicado a los hoteles y te cuentan, público, porque pueden ocurrir miles de cosas. De todo. Por ejemplo, una que es relativamente común es que fallezca alguien en el hotel. Imagínense el... Ahí, todo el mundo callado. Si fallece algo, que no se entere nadie porque si no la habitación es fallada. Claro, claro, si alguien se entera de en qué habitación te atiran mañana a la habitación del muerto de ayer... No, 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 no. Y hay gente que no quiere. Que me ha pasado, ¿eh? Que alguna vez se me ha pasado... Sí, sí, claro, no se ha pasado una vez. No digas la habitación, no digas. No, 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 porque si no lo van a decir. Que le gusta su trabajo, que le encanta salir, pero eso sí tiene que ser durante...